El día de hoy les voy a enseñar a hacer camarones al ajillo. Lo primero que vamos a hacer es prender el fuego. Nada, pongamos el fuego bajo, una sartén con mucho aceite de oliva, ¿verdad? Mucho. Y vamos a confitar el ajo. ¿Qué quiere decir confitar? Cocinar un alimento a baja temperatura en medio graso. En este caso aceite de oliva y en este caso ajo a fuego bajo. Carajo. Luego mezclamos los camarones que están congelados y precocidos y listo. Empezamos a mezclar muy bien. Una vez todo esté bien mezclado le subimos al fuego y empezamos a condimentar. Yo le pongo paprika, sal, pimienta, un poquito de vino blanco. Lo que vamos a hacer es desglasarle. Quiero decir como coger todo lo de la sartén y que sepa vine y que el vino se evapore y den. Y terminamos con cilantro. A ver, si no quiero ponerle cilantro no le pongo. Pues hay gente que le pone perejil. Hay gente que hace ir a la minga indígena a Bogotá para luego decir que va a mandar a alguien al Cauca. Pero pues bueno. Nada, camarones al ajillo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.